Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están todos? Espero que estoy perdida en YouTube. Quiero decirles que mi look de hoy es de Isa de Transline Market y el teléfono es 3059046174. Estoy usando un serum nuevo que se llama Denouine USA. Este, estira la piel impresionante. Ella es la distribuidora exclusiva, así que si quieren una consulta gratis o si quieren averiguar del producto, que es 39.99 nada más, ya llevo dos meses. El cambio es visible. O si quieren maquillaje también, Isa, de Transline Market, 3059046174. Hoy voy a hablar de tres temas, todos relacionados con Santo Domingo. Voy a hablar con Gabriela Consuegra, especialista en viajes, sobre los incidentes ocurridos. Ya van cuatro muertes, dos en el Bahía Príncipe y uno en el Hard Rock, allá en Punta Cana, que es el número uno de destino de Miami. En circunstancias muy similares. Voy a hablar con el Dr. Alfredo Melgar también, que nos va a decir exactamente por qué el cardio, paro cardiorespiratorio, porque también tenía sangriamiento de la orina y las espicales. Y también voy a hablar sobre David Ortiz, el pelotero de los Dr. Trumps, que también fue visto en un disparo. Le tuvieron que sacar la vesícula, parte del colon, parte de los intestinos. Y de todo esto vamos a hablar a las dos de la tarde, en las 6.70M, La Poderosa. Quiero decirles que muy pronto, el 24 de junio, vuelvo a mi horario inicial de las 10 de la noche. Entonces será María de la de abajo, la luna, en vez de María de la de abajo. Le mando un beso grande, los espero ahora a las 12 de la tarde, hasta el 24 de la tarde, el 24 de la tarde, el 24 cambio a las 10 de la noche. Y si quieren llamar al programa, es 305-541-993-992.